Noticias del momento en Estados Unidos. Atención Patriotas. El Partido Republicano de Homeland presenta un proyecto de ley que servirá como una respuesta contundente a la crisis fronteriza de Biden, dice un experto. El proyecto de ley sirve como complemento de la legislación presentada en el Comité Judicial la semana pasada. Los republicanos en el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes darán a conocer un paquete de seguridad fronteriza el lunes que aumentaría la contratación de la patrulla fronteriza mientras reanuda la construcción del muro fronterizo y proporciona tecnología adicional en respuesta a la crisis actual en la frontera sur. La Ley de Refuerzo Fronterizo de 2023 se centrará en la seguridad fronteriza, la financiación y el personal. Áreas como la reforma del asilo y los requisitos de detención se abordan en una legislación separada aprobada en el Comité Judicial la semana pasada. El proyecto de ley del Comité de Seguridad Nacional sirve como complemento de esa legislación. Amigos, un asistente del comité que habló con los periodistas antes de la presentación del proyecto de ley dijo que tiene la intención de cumplir el compromiso de los republicanos de la Cámara con Estados Unidos para asegurar el país y proteger al pueblo estadounidense. El proyecto de ley reanudaría la construcción del muro fronterizo, que se detuvo en su mayoría al comienzo de la administración Biden después de un esfuerzo de construcción de años bajo la administración Trump. El proyecto de ley requiere que el Departamento de Seguridad Nacional use fondos ya asignados y vencidos para reanudar la construcción. También aumentará las subvenciones de Operation Stone Garden para la aplicación de la ley a lo largo de las fronteras terrestres y marítimas y proporcionará más actualizaciones tecnológicas en la frontera, incluidas radios bidireccionales y lectores de matrículas. Por otra parte, exigiría que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza aumente su dotación de personal a por lo menos 22 mil agentes de la patrulla fronteriza de los aproximadamente 19 mil que sirven actualmente, y requerirá que no se desempeñen como coordinadores de procesamiento. La administración Biden ha aumentado la cantidad de agentes en la frontera, pero muchos agentes se han trasladado al procesamiento de inmigrantes en el interior de los Estados Unidos. Patriotas, el proyecto de ley también busca hacer frente a la lucha por retener a los agentes de la patrulla fronteriza, que han visto una caída en la moral debido a una crisis aplastante en la frontera, al otorgar bonos de retención para los agentes. También requiere que la administración publique información sobre datos que incluyen el número de fugas en la frontera cada mes. Otra parte del proyecto de ley restringe el uso de la controvertida aplicación CBP-1, que la administración Biden ha ampliado para permitir que los inmigrantes hagan citas en los puertos de entrada. La administración Biden ha dicho que la aplicación permite un proceso ordenado en la frontera y alienta a los inmigrantes a solicitar asilo legalmente en los puertos de entrada en lugar de ingresar ilegalmente. Sin embargo, los republicanos han dicho que se ha convertido de facto en un servicio de conserjería para inmigrantes ilegales. La legislación reduciría el uso a su enfoque original durante la administración Trump, cuando se usaba con fines comerciales, poniendo fin a la capacidad de los migrantes para programar citas en los puertos de entrada. Los asistentes del comité dijeron que el proyecto de ley se ha desarrollado en estrecha coordinación con el comité judicial y creen que cuenta con el apoyo de toda la conferencia republicana, con una gran confianza en que será aprobado por la Cámara. Como lo esperábamos, múltiples grupos de inmigración de línea dura habían instado a los líderes republicanos a buscar el tipo de legislación amplia sobre fronteras y asilo que ahora están presentando los comités y han apoyado ambos proyectos de ley. Laura Ríez, directora del Centro de Inmigración y Seguridad Fronteriza de The Heritage Foundation, elogió el jueves el proyecto de ley del comité judicial como una respuesta audaz a la crisis migratoria, destacando su lucha contra el fraude de asilo, las medidas para poner fin al tráfico de niños y los mandatos e, verificado. Cuando las políticas presentadas por el comité judicial de la Cámara se combinen por completo con el paquete del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara programado para su consideración la próxima semana en un solo proyecto de ley insignia listo para una aprobación rápida, la Cámara le habrá mostrado al pueblo estadounidense una respuesta contundente a la administración de Biden. Crisis fronteriza, dijo. El comité ha llevado a cabo una serie de audiencias de alto perfil relacionadas con la frontera, con testigos que incluyen al jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, quien dijo que no estaba de acuerdo con la medida para poner fin a la construcción del muro fronterizo y dijo que la agencia no tiene control operativo de la frontera. Recientemente marcó 100 días de lo que dijo que era una supervisión muy atrasada de la administración, incluidas 230 sesiones informativas y reuniones, 23 cartas de solicitud de documentos y supervisión, más de una docena de visitas al sitio y siete audiencias. El último Congreso, los demócratas ignoraron en gran medida muchos problemas importantes de seguridad nacional que afectan a los estadounidenses en todo el país, dijo el presidente Mark Green en un comunicado. El Comité de Seguridad Nacional de la Cámara, la mayoría republicana, llevó a cabo acciones de supervisión muy atrasadas para responsabilizar a la administración Biden por dos años de daños a nuestra seguridad nacional, dijo. Los republicanos habían considerado temas como la crisis migratoria en curso como algunas de sus principales prioridades antes de tomar el control de la Cámara en enero. La crisis ha estallado bajo la administración de Biden con más de 1,7 millones de encuentros con migrantes en el año fiscal 2021 y más de 2,3 millones en el año fiscal 2022. Si bien amigos, la administración ha esbozado una crisis en todo el hemisferio que dice que está enfrentando al abrir vías de asilo legal que fueron diezmadas bajo la administración anterior, al tiempo que destaca una disminución en los números en los últimos meses, los republicanos han señalado las políticas implementadas por la administración de Biden y el liderazgo del secretario del DHS, Alejandro Mallorcas, argumentando que las políticas han alimentado el aumento histórico. Después de haber pasado gran parte de 2022 prometiendo llevar a la administración a la tarea de la crisis, los republicanos hasta ahora han hecho de la crisis un área clave de enfoque en 2023. Los republicanos dicen que bajo su liderazgo, el comité ha realizado más de 340 actividades de supervisión relacionadas con seguridad nacional. Cuestiones, incluidas 230 sesiones informativas y reuniones, 23 cartas de solicitud de documentos y supervisión, más de una docena de visitas al sitio y siete audiencias. Además, el comité ha iniciado 19 investigaciones sobre temas como los contratos de construcción de muros fronterizos, el enfoque del DHS para abordar la supuesta información errónea y desinformación, la amenaza china a la seguridad nacional y el uso de alternativas a la detención ATD y la libertad condicional para permitir que los migrantes ingresen. Los Estados Unidos. Quizás el ejemplo más llamativo de la supervisión de la crisis migratoria fue una audiencia explosiva en marzo, durante la cual el jefe de la patrulla fronteriza, Raúl Ortiz, dijo a los legisladores que la agencia no tenía el control operativo de la frontera e indicó que varios sectores estaban en crisis. Niveles de tráfico de migrantes. También apoyó a los agentes que fueron acusados falsamente de azotar a migrantes en en 2021. Amigos, miren esto, la presentación del proyecto de ley se produce antes del fin del título 42 el próximo mes, el 11 de mayo. Los funcionarios temen que el fin de la orden, que ha permitido a los funcionarios fronterizos expulsar a cientos de miles de migrantes en la frontera debido a la emergencia sanitaria, resultará en una nueva oleada de inmigrantes durante los meses de primavera y verano. Mis patriotas, los republicanos en la Cámara y el Senado han pedido que el secretario de Seguridad Nacional de la Cámara, Alejandro Mayorkas, sea destituido de su trabajo, con audiencias tensas en múltiples comités en las últimas semanas. La administración Biden ha dicho que el Congreso debería centrarse en arreglar lo que dice que es un sistema de inmigración roto. Y tú dime, ¿qué opinas? Sé parte del cambio inscribiéndote a nuestro Telegram arroba news de hoy. Te esperamos.